Buenas a todos compañeros y amantes de la pesca, aquí estamos señores, un día más en pádel Aquí ya hemos tenido un par de picadas bastante guap No sé cómo saldrá la jornada de hoy, hay mucha competencia hoy señores Uy, esto es una batalla grande, porque hay una cantidad de gente exagerada Hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, contando barcos también 9, 10, 11, 12, 13, aquí hay gente, hoy hay bastante bastante gente Bueno, en principio pues vamos a buscar jureles, que es la idea, ya es la época de ellos, debería de estar entrando Por eso estoy rastreando, tú te puedes estar quieto, que yo no sé cómo se sigue moviendo cuando ya le clavé la aguja y todo Estoy buscando jureles, para no liarme, ver si sacamos algún jurelito de 2, 3 kilitos, 4 kilos Ya sé, 4 kilos es una flipada mía, pero bueno Para hacer un poquito de sushi Así que nada, estoy con el jurelito, estoy escuchando pescado saltar Estoy con el jurelito de 1 euro, con el vinilo de Jaimalú, que fueron las primeras picadas Chillarro me dejó flipando Y bueno, vamos a ver un poquito cómo... Uy, qué buen sierra acaba de saltar ahí al lado Vamos a ver un poquito hoy cómo sigue la jornada Así que señores, vamos a dejarnos de historia y vamos a darle duro que me distraigo Me distraigo, señores Comencemos aquí con la acción Acción, acción Epa, primera picada Uf, madre mía Ya empezamos así Ah, la perdí La perdí Oh, buena picada, eh Buena picada, sí señor Eso significa que están más por aquí Otra vez Uy Uy, cómo está esto Uy, cómo está el patio Este freno me ha cerrado porque, madre mía Madre mía, qué pasada, tío Ha pegado al padel, no jodas Y pegadito a la orilla, eh Aquí está, aquí está el primero Vamos 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 Que me cogiste medio dormido Esto que es una bicúa pequeña o algo de eso Sí, algo de eso es Hostia, tío Mira esto Madre mía Un chicharro sahariano enorme ¿Lo quieres? ¿No? Hostia, tío Joder, enorme, tío Mira, Mar Para que te des suerte Vamos a probar con esto porque, madre mía Me sorprende que eso fueran picadas de chicharro, eh Con un vinilo tan grande Miren si es tan agresivo Miren, miren, ahí Oh, otra, una picada Uy, uy, que esto va a estar muy calentito hoy Espéralo, aquí está, papá Aquí está Aquí está Aquí está el primero Esperemos que el primero de muchos Uy, con la de allí Madre mía Esto va a ser una lucha titánica Una lucha titánica va a ser esto Uy, parece grandito Parece grandito Uy, parece grandito Cuando se dejan traer El miedo se apodera de mí Porque eso significa Mira, se está intentando quitar La potera por todo lo posible No te voy a dejar No te voy a dejar Dios, cómo dobla esta caña, por Dios Vamos, 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 vamos Vamos, vamos 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 No, no, vamos A ver, porque mi miedo es que me roce Con las poteras por ahí Ese es mi miedo Vale, está muy mal cogido Muy, muy, muy mal cogido Eh, ven aquí Ven, ven, ven No No, así que no quiere venir Vamos, vamos 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 Sube, sube No me tires debajo del pádel así Eso, eso Ahí Ahí Ahí, sí señor Un cierre de un par de kilos Ah, por las agallas Este era el dilema Por eso la lucha fue rara Por eso la lucha fue rara Pues nada Señores No es una vista bonita de ver Pero Es la realidad La realidad de cuando te marchas a pescar Bueno Tenemos la primera sierrita Que tendrá Dos kilos y algo Mucho más no le he hecho Así que Vamos a comenzar A darle más duro todavía Porque eso significa que hay buena acción ¡Grande! A ver si puedo ir a grabarlo Con el pádel al revés Vamos para allá El padre de mar Esto Hacerlo con el pádel al revés Es súper simpático ¿Estás molido o no? Tú no querías pescar Vale Yo creo que es más fácil que me acerque yo Que hunda más la caña Eso, que la baje más Eso Miren los dos para acá Coño, pero sonríeme Me cago a la hostia Vale ¿Lo tienes reventado? Sí, es grande Es grande, ¿no? Vale Allá viene Allá viene Para arriba No veo Sí, no Reventadito está Vale Así mismo El tío te ha visto ahora Que se ha cabronado Que se ha cabronado Sí, sí Porque hombre Sabe lo que le toca Sabe lo que viene Y claro El hombre no es tonto No, no, no Va bien Va bien Él va Él desde que vea los pies Pero ya está Estas están las últimas Está nadando Cuando nada En círculo ¿Qué bajo le tiene? Ni idea Es el que venía Estradictivo Hostia Pero que mierda ¿Qué mierda es esta? ¿Cómo me vas a hacer esto? Estoy luchando aquí Que lo tira del pádel No, no Pues reviéntalo Reviéntalo Porque eso a lo mejor Tiene un 20 No, no, no Eso sí que lo tira Eso sí que lo tira No, no No, se soltó Muy buen animal Ese tenía ya Sus 3 kilos y pico Bueno Son cosas que pasan Pero escúchame Como si saliera Porque lo Lo llevaste al final Bueno Lo perdí Pero La captura Y la lucha Espectacular Espectacular Cosas que pasan La pesca es así Mira uno Si no se acostumbra a esto Mal vamos Yo ni me quiero imaginar Cuánto pescado Habré perdido yo A lo largo de los años Por esto Por No está bien cogido Porque os digo una cosa Cuando un pescado Está bien bien cogido Eso no se suelta Lo pegado No sé Ah, se me soltó Mira otra 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 Pero Mira lo pegado Otra ¿Qué dice? ¿Qué es esto, tío? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto, tío? Señores Que estábamos con el padel aquí Acabamos de salir ¿Qué es? Ño, Ño Mira, tío Guau Qué guapa, tío Qué guapa, tío Pero esto no es una caballa Esto es la señora caballa Mira esto, tío Qué guapo, tío Miren qué guapo, tío Guau A ver A ver Porque me da que hay varias aquí, eh Con el peros, peros pequeños, tío Mira otra Otra Yo Yo, yo, yo No, se soltó Mira otra Otra ¿Otra qué? Pero qué No me jodas, tío No me lo puedo creer, eh No me lo puedo creer No me lo puedo creer, tío Mira otra A quitarle A quitarle el señuelo, tío A quitarle el señuelo Otra caballa Más pa'cacita Esto va a ser un cañondeo, tío Madre mía Pero están a saco, tío Míralo ¡Qué pegada más guapa, tío! ¡Qué pegada más guapa, papá! ¡Qué pegada más guapa, tío! No me lo puedo creer, hermano ¡Guau! ¡Guau! Pero enorme, eh Enorme, tío Enorme ¡No! ¡Dios! La perdí, tío La perdí La perdí Otra Otra No me lo puedo creer, hermano No me lo puedo creer A ver, a ver Trabájala Si no, no puedo Mira esto ¡Qué pasada, tío! ¡Dios! Es que es enorme Es enorme Es enorme, tío ¡Dios! Mira esto Mira este tamaño, tío ¡Madre mía! ¡Qué parís un sierra, jodío! ¡Qué parís un sierra pequeño! Hay que aprovechar esto Porque esto no va No creo que dure mucho, eh ¡Míralo! Aquí, otra pegada ¡Pero qué me... ¡Mar! Estamos cruzados, me da ¡Corre! ¡Madre mía! Estamos cruzados, ¿no? ¡Mirad, señores! ¡Pam! ¡Chos! ¡Mirad, otra! ¡Otra, tío! ¡Uy! ¡Uy! ¡Que se me soltó! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Mirad, mirad, mirad! ¡Mirad! ¡Ay! 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 ¡Que la falló! ¡No! ¡No! ¡Cuántas veces la ha fallado ya! ¡Mirad esto! ¡Míralo bien! ¡Míralo! ¿Qué es esto? ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? ¡No, no! ¿Esto no es una caballa? ¡Ah! ¡Sí, sí, sí! ¡Mira! ¡Madre mía! ¡Momento de acción aquí a tope! ¡Hacía mucho tiempo que no disfrutaba de algo de esto! ¡Uf! ¡Esto está! ¡Mira, mira, mira, mira! Bueno, señores, pues aquí termina la jornada de hoy Y bueno, ha sido una jornada curiosa Yo lo daba ya todo por perdido Pero último momento, que esto no lo grabé Marcos dio con el padre una barracuda y un sierra Y a mí me pasó esto de las caballas Que no me lo esperaba Sé que alguno me va a decir ¡Miradé, pero me había testado que estaba vivo! Lo sé, lo sé Pero esto duró menos y nada Entonces, ¿qué pasa? Que prefiero aprovechar el momento Porque estas cosas te pasan una vez al año Dos veces al año Yo entiendo que para alguno esto pueda ser algo sensible Y lo entiendo Y sobre todo, cuando se me acabó la batería Que ustedes no lo vieron Vino un muchachito que me vio pescar Y el pibe fue a lanzar Pero no cogía Pegué una caballa Le pasé la caña Volví a decirle que lanzar Cogió otra El padre también vino Cogió otra José vino José sacó como dos o tres, ¿no? Sí O sea, al final todo el mundo cogió pescado Que es lo mejor Y todo el mundo se lleva pescadito para la casa Que es maravilloso También Señores, espero que el vídeo os haya gustado Vídeo diferente pero peculiar Y nada, señores ¡Hasta la próxima!